El hombre fue asesinado a balazos en Periférico Paseo de la República de Morelia, frente a una farmacia a la que aparentemente se iba a bajar a comprar, cuando fue atacado con arma de fuego por dos sujetos que se dieron a la fuga. Al arribar elementos de cuerpos policíacos, constataron que el hombre que en vida respondía al nombre de Efraín Molina, de 60 años de edad, se encontraba muerto a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Cheyenne color gris con placas de circulación KY-22-644 del Estado de México. El ahora oxiso iba acompañado por su esposa de nombre Sara Reyes Méndez, quien también resultó lesionada por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica. Con información de Carlos Machorro, informa Guasar TV.